En México amamos el deporte. Yo creo que uno de los principales deportes que apoyamos es el boxeo. Tenemos la costumbre de apoyar a todos nuestros deportistas, a todos los deportes. Yo creo que el fútbol es el deporte nacional de México. Cada vez que vamos a un mundial, todos están con este dicho súper famoso que es el si se puede. Siempre vamos con esa misma esperanza de poder lograrlo. Y la mayoría de las veces salimos decepcionados porque se queda en el si se puede y ya no seguimos avanzando. México no tuvo conjunto, no tuvo profundidad. Lo más importante de esto es el aficionado mexicano que sufre. Y eso es triste para todos nosotros los mexicanos, ¿no? México es el país que más veces ha sido descalificado en octavos en mundiales de fútbol. Son siete mundiales, son 28 años y otra vez hemos vuelto a tropezar con la misma piedra. Yo creo que este es el límite del fútbol mexicano. Un día estaba leyendo los comentarios de las redes y uno de los comentarios decía así como, ¡Eh, vamos, tú puedes! No seas como uno más. Y eso como que se me quedó muy clavado en la mente. Yo no quería ser otra estadística más. Yo no quería ser esa persona, yo quería ser el ganador. Yo quería ser el peleador el cual le diera el orgullo al país, ¿no? Brandon Moreno de Assassin Baby. En el momento que fui a la revancha con Figueredo. Está esta noche buscando convertirse en el primer campeón mexicano 100% para la UFC. Era más el apoyo que sentía y el amor y el sí se puede y la motivación. Llegando al tercer round, en el momento que siento que mi brazo pasa por debajo de su quijada, yo iba a ganar. No había nada más en mi camino más que la victoria para mi gente, para México. ¡Viene, viene Brandon Moreno! ¡Y tenemos nuevo campeón! ¡Hitoria! ¡Él es Brandon Moreno! Esa noche fue la noche del sí se pudo, la noche de los objetivos logrados. Es un significado completamente diferente que creo que le dio la vuelta al mundo. ¡Impresionante! Nuevo campeón Peso Mosca, 100% mexicano. ¡Pone la bandera mexicana en el mundo! ¡Sí, señor! ¡Viva México, güey! ¡Viva México! ¡Se pueden lograr los pinches sueños, güey! ¡Se pueden lograr! ¡Aquí estoy! ¡Hoy se pudo, güey! ¡Ay, se te pudo! Cuando yo inicio este deporte, yo lo hago simplemente por mí. Ahora tengo la oportunidad de aportar muchísimo a las artes marciales mixtas mexicanas que empiezan a voltear a ver más a México como una potencia en el deporte. Ahora mi meta es mantenerme como el campeón, que nadie me arrebate lo que es mío. ¡Brando Moreno contra Davison Figueiredo 3! ¡La trilogía es un hecho! ¡Frente a frente, una vez más! ¡Beso! Nunca le tuve miedo y si tengo que volver a destrozar a este peleador, lo voy a volver a hacer sin duda. ¡Beso! 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 Gracias por ver el video.